Hola, hola amigos, otra semana más con el editorial de la ENA. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Papá en Apuros, la nueva apuesta con la cual Latina Televisión está regresando al tema de la ficción en nuestro país. En redes sociales se ha generado pues toda una serie de comentarios de los internautas en los cuales hablan si Latina Televisión está copiando o no esta famosa teleserie chilena. El tema es bien sencillo, Latina ha adquirido los derechos de esta producción chilena y un equipo de megas se encuentra en la ciudad de Lima, comandados por la señora María Eugenia Rencoret, productores, directores, guionistas que se encuentran trabajando junto con el equipo peruano para sacar adelante esta producción nacional, esta versión peruana de esta teleserie chilena. Esperemos próximamente ver el resultado en pantalla. Ya se vienen presentando distintas promociones que justo después de este comentario las vamos a poner para que ustedes puedan apreciar y puedan, si quieren, en algunos casos, comparar una versión u otra. El tiempo dirá si el resultado que vamos a ver en pantalla es bueno, es el mejor. Eso es lo que esperamos todos con esta vuelta a la ficción de Latina Televisión. Y otro de los temas que queríamos tocar en el editorial de la N era el relativo al rating en la Televisión Nacional. Acabamos de recibir las cifras, la fuente de Cantar y Gope Media, en la cual nos presentan los 10 primeros programas de la Televisión Nacional. Interesante el saber que los 10 primeros programas son de producción nacional. Entre los primeros lugares tenemos a la telenovela nacional Luz de Luna 3, en primer lugar. Al fondo hay sitio, la teleserie de América Televisión, que se encuentra en un inamovible, en segundo lugar. Tenemos a Esto es Guerra, en un tercer lugar, y en cuarto lugar América Noticias. En la quinta posición está Magalita Vela Firme. En la sexta posición, los Milagros de la Rosa, la versión peruana de la serie mexicana La Rosa de Guadalupe. ¿Cuál es el verdadero? En séptimo lugar, el Gran Chef Famosos en octavo lugar. Cuarto Poder en un noveno lugar. Y vuelve a aparecer el Gran Chef Famosos en el décimo lugar. Interesante saber que los 10 programas más vistos de nuestra televisión son hechos en casa. Eso dice mucho de nuestra televisión y del movimiento que se viene generando en nuestro mercado. Los dejamos con las promociones de la telenovela Papá en Apuros, las nuevas promociones. Y volvemos la próxima semana con más del Editorial de la N. Nos vemos. Chau, chau. Yo soy Marina, la hija más chica de Martín. El viudo con cuatro hijos. Cuatro. Mi papito en Apuros. Cristóbal Seminario, futuro oficial como mi padre. Mi papá solo sabe navegar por mar. Porque por tierra. Uff. Mi papá no me entiende, porque todo lo que dice Cristóbal está bien. Yo sí soy un hijo en Apuros. El mayor, pues. ¿A ustedes no les pasa lo mismo? Él dice que tiene todo controlado, pero no le sale nada. No seas muy bueno. ¿No? Es un poco. Voy a llamar a mi mamá para que baje y le ayude. Muy pronto. Una comedia de la vida real. Papá en Apuros. Cuando falte el amor de mamá, se nota. La nueva novela familiar de Latina Televisión. 40 años contigo. La nueva novela familiar de Latina Televisión. 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 CC por Antarctica Films Argentina